Procuraduría General de la República publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y establece sus atribuciones. México está listo para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Infonavit no incrementará sus tasas de interés y aumenta el monto de créditos para vivienda, informa el director general de la institución, David Penchina. Comisión Federal de Competencia Económica investiga posible monopolio en el mercado de intermediación de valores gubernamentales. Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México adjudica a la empresa Proactiva Medio Ambiente, filial de la constructora ICA, el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de termovalorización, la cual convertirá residuos sólidos en energía eléctrica que será utilizada para abastecer las 12 líneas del metro, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.